La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 19 de noviembre de 2023, 33º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, tomado de salterio correspondiente al domingo de la primera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Venid, aclamemos al Señor. Señor, vemos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Higno. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo. La pureza no sólo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa, la iglesia, misterio y fiesta, por Él y en Él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación, nueva y siempre renovada. Es domingo. Su hoguera brilla toda la semana y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo. Un canto nuevo toda la tierra le canta. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Antífona del Salmo, primero. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebanta al viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. Antífona del Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de hechos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Y ahora reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. Antífona del Salmo 3. Señor, cuántos son mis enemigos. Cuántos se levantan contra mí. Cuántos dicen de mí. Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Señor, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Primera lectura Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 16 Jerusalén, esposa infiel de Dios En aquellos días me fue dirigida a esta palabra del Señor. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento, eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti, y te vi revolviéndote en tu sangre, y te dije, sigue viviendo. Tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Pasé otra vez a tu lado. Te vi en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría, y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas, y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Por eso voy a reunir a todos tus amantes a quienes complaciste, a todos los que amabas. Traerán contra ti una multitud, te lapidarán y te traspasarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti en presencia de muchas mujeres. Acabaré con tu prostitución y no volverás a pagar a tus amantes. Cuando haya aplacado mi ira contra ti y apartado de ti mi cólera, me apaciguaré y no volveré a encolerizarme. Por haber olvidado los días de tu juventud, por haberme provocado con todas estas cosas, yo te haré responsable de tu conducta, oráculo del Señor Dios. ¿Acaso no habías añadido la infamia a todas tus acciones detestables? Porque esto dice el Señor Dios, actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recoger a tus hermanas mayores y a las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Como a mujer abandonada te he vuelto a llamar, en un arranque de ida te escondí mi rostro, pero te amo con amor eterno, lo dice el Señor, tu Redentor. Me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu adolescencia, y haré contigo una alianza eterna. Pero te amo con amor eterno, lo dice el Señor, tu Redentor. Lectura patrística De San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia Comentario sobre los Salmos, número 95 No pongamos resistencia a su primera venida, y no temeremos la segunda. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Vino una primera vez, pero vendrá de nuevo. En su primera venida pronunció estas palabras que leemos en el Evangelio. Desde ahora veréis que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes. ¿Qué significa? ¿Desde ahora? ¿Acaso no ha de venir más tarde el Señor cuando prorumpan en llanto todos los pueblos de la tierra? Primero vino en la persona de sus predicadores. Y llenó todo el orbe de la tierra. No pongamos resistencia a su primera venida, y no temeremos la segunda. ¿Qué debe hacer el cristiano, por tanto? Servirse de este mundo, no servirlo a él. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen han de vivir como si no tuvieran, según las palabras del apóstol. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El que se ve libre de preocupaciones, espera seguro la venida de su Señor. ¿En esto qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De verdad lo amamos? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Odiemos el pecado y amemos al que ha de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá y no sabemos cuándo, pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. Aclamen los árboles del bosque. Vino la primera vez y vendrá de nuevo a juzgar a la tierra. Hallará aclamándolo con gozo, porque ya llega a los que creyeron en su primera venida. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. ¿Qué significan esta justicia y esta fidelidad? En el momento de juzgar reunirá junto a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Qué más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez? En cambio, los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia. Dirá en efecto a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, y les tendrá en cuenta sus obras de misericordia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y lo que sigue. Y a los de su izquierda, ¿qué es lo que les tendrá en cuenta? Que no quisieron practicar la misericordia. ¿Y a dónde irán? Id al fuego eterno. Esta mala noticia provocará en ellos grandes gemidos. Pero, ¿qué dice otro salmo? El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que se alegrarán por la buena noticia no temerán la mala. Esta es la justicia y la fidelidad de que habla el salmo. ¿Acaso, porque tú eres injusto, el juez no será justo? ¿O, porque tú eres mendaz, no será veraz el que es la verdad en persona? Pero, si quieres alcanzar la misericordia, sé tú misericordioso antes de que venga. Perdona los agravios recibidos. Da de lo que te sobra. ¿Lo que das? ¿De qué? ¿De quién es, si no de él? Si dieras de lo tuyo, sería generosidad. Pero, porque das de lo suyo, es devolución. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Estas son las víctimas agradables a Dios. La misericordia, la humildad, la alabanza, la paz, la caridad. Si se las presentamos, entonces podremos esperar, seguros, la venida del juez que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad y entonces pagará a cada uno según su conducta. Te veo, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desveñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor Jesucristo, 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 el Señor Jesucristo. Amén.